Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda ariquilando Y ya te lo prometí, y a ti te lo estoy guardando La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, te conformo como estoy Teniéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspinar Porque el amor que yo predí es un amor a todo dar Y ahí te va mi princesa Ay, guami, cómo te quiero En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía, quiero vivir en tus brazos, cariñoso Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspinar Porque el amor que yo predí es un amor a todo dar Música 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 Música